Biografías en PBO Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo de Elsa Bolaños Cacho Aguilar, secretaria, y Francisco Gómez Linares, pintor, dibujante e ilustrador. Su tío, Gustavo Díaz Ordaz, fue presidente de México de 1964 a 1970. Cursó estudios de ingeniería, aunque nunca ejerció. Se inició como creativo en la agencia publicitaria de AXI cuando tenía 22 años. Posteriormente, escribió para radio, televisión y cine. Entre 1960 y el 65, dos programas se disputaban el primer y segundo lugar de audiencia en la televisión mexicana. Estudio de Pedro Vargas y cómicos y canciones, ambos escritos por él. En 1968, lo contrató la televisora Tim para un espacio de media hora, cada sábado por la noche. Así nacieron las series como Supergenios de la Mesa Cuadrada y El Ciudadano Gómez. Simultáneamente, nacía la carrera de actor para Chespirito. Chespirito es una forma castellanizada del vocablo inglés Shakespeare. El apodo se lo dio el director Agustín Delgado, que consideraba a Roberto un pequeño Shakespeare por la estatura física de un metro sesenta y dos. En 1970, se extendió el tiempo de emisión a una hora y la serie se renombró como Chespirito, donde se incluían diferentes sketch. Así nacieron El Chapulín Colorado y un año después El Chavo del Ocho. El primer capítulo del Chavo del Ocho se emitió el 20 de junio de 1971. En 1973, ambos programas se transmitían en casi toda América Latina. En 1978, produjo, escribió y actuó en la película El Chanfle. Posteriormente, dirigió y protagonizó la obra de teatro. 11 y 12, también escribió, produjo y dirigió y actuó en otras películas. El Chanfle 2, Charrito, Don Ratón y Don Ratero, Música del Viento. En 1998, produjo la cinta Elisa, antes del fin del mundo. Durante 1991, dirigió y produjo la novela Milagro y Magia. Además, aportó la letra de los temas musicales de La Dueña. Y alguna vez tendremos alas. Roberto Gómez Bolaños, falleció el viernes 28 de noviembre del 2014, en Cancún, a los 85 años. Biografías en PBO